Se te nota que estás enamorada de mí, de mí A ti también se te nota que estás enamorado de mí, de mí Mi carita linda yo quiero que me regales tus besos Se te nota en la mirada, en tus ojos se te nota que estás enamorado Que yo lo noté, esta carita tuya no miente, háblame claro porque yo Siento lo que sientes, con tu manita en el pecho Dime lo que sientes, recuerda que a lo hecho pecho Tus ojos no mienten Y yo sé que tú me contesta algo y sé que tú no puedes fingirlo Me ve en tu carita bella, bajo el aguacero, lloviendo a botas de estrellas Oh, 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 lo notas tú, lo noto yo Oh, 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 deja que te hable el corazón No puedes comportarlo, no puedes disimularlo Mi carita linda yo quiero bajarme en el aguacero Mi amor que me den tus besos, dame, dame un beso En el universo, carita linda me beso Que me hagan sentir que vuelo, son solo tus besos Ay, cuando te beso, me llegas hasta los puestos Y me hagan sentir muy bien, besame otra vez Hey, hey, yo 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 Oh, 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 oh Grupo María Ya lo sabía Hey, hey, hey Chiquitito, chiqui, chiquitito, chiquitito Conocito fino Mi carita linda yo quiero Bogarme en el aguacero Mi amor que me den tus besos, dame, dame un beso En el universo, carita linda no hay besos Que me hagan sentir que vuelo, son solo tus besos Ay, cuando te beso, me llegas hasta los puestos Y me hagan sentir muy bien, besame otra vez Hey, hey, yo, 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 esta de la mantiene el antoño, oh, María. Y yo, yo, esta de la mantiene el antoño, escalatoría, escalatoría.